Castilla-La Mancha y los castellano-manchegos nos merecíamos una ley como esta, una ley que responde a una demanda social, una ley que permita que el conocimiento, que la ciencia, que la investigación llegue a nuestra industria, a nuestras empresas, que permite invertir en Castilla-La Mancha, que la convierta en una comunidad autónoma, atractiva para la inversión, de cara a la búsqueda de talento, a la búsqueda de nuevas empresas y de inversiones y, por tanto, para adquirir un mayor nivel de vida para nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos.